Su debut como actor se produjo en el año 2009, con la serie juvenil de Antena Transfísica o Química, donde interpretó a Pablo Calleja, uno de los alumnos del IES Zurbarán. Poco después inició su carrera internacional en Colombia, con su primer papel como protagonista en la superproducción histórica La Pola, de RCN y Sony Pictures, bajo la dirección de Sergio Cabrera. En el año 2010 participa en la película Clara no es nombre de mujer, dirigida por Pepe Carvajo, estrenada en 2013. Su trayectoria continuó con la serie El secreto de Puente Viejo, producción de ida y vuelta para Antena 3 TV, donde interpretó el papel de Ramiro Castañeda durante 180 capítulos. En 2012 fue uno de los protagonistas juveniles en la serie musical Violeta, una coproducción de Disney Channel Latinoamérica, Europa, África y Oriente Medio, grabada en Argentina y donde Pablo ha demostrado su talento como cantante. En violeta interpreta el papel de Tomás Heredia, un chico dulce, que ingresa en el estudio 21 y es quien enamora a la protagonista, Violeta, Martina Esto es Él. En 2013, Pablo fue uno de los competidores del programa de talento de la cadena de TV italiana Ray 1. Altrimenti Cia Rabiamo, también está preparando su álbum debut. En 2014 participó en la serie de Antena 3. Bienvenidos al Lolita.